Música Pesan los años y se pasa el tiempo Pesan los recuerdos Me pesa la condena, me pesa esta cadena Eslabones de acero Ahí va pa' los alucines Sepan que esto no es un juego Hoy pongo en la balanza según mi criterio Todo lo malo y lo bueno Lo bueno es que estoy lejos de todo ese infierno Ya todo era un cochinero Pero lo malo de todo esto Es cambiarlo por este encierro Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes si es de noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día En estos días Veo la vida muy distinta Música Sé que me extrañan Hay buenas amistades Hay buenos amigos leales También sé que pa' otra plebada Soy tema de una pisteada Soy mitote en el debate Solo mi familia sufre Porque sangre de mi sangre Música Mientras allá afuera comen en restaurantes Aquí de doritosas en tamales Aquí la comida se comparte No hay distinción de clase Aquí nos partimos la madre Solo doy los pormenores Que pasamos en la cárcel Mucho hay que reflexionar Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes si es de noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día En estos días Veo la vida muy distinta En estos días En estos días En estos días En estos días ¡Gracias!